Mi nombre es Javier Valencia, el nombre de mi rancho es Valencia Farms, yo este rancho lo he corrido como por 13 años que hace que lo compre y tengo los 33 acres que siembro espárrago y maíz, pero esas son tierras rentadas de Paul Burma. Yo empecé desde muy chico, pues todo el tiempo he sido, creo yo que he sido un hombre responsable, por eso es que he tenido muy buenas amistades con personas que me han ayudado, no se hacen, por todo me han dado a mí oportunidades para ayudarme, es como he podido yo valorizarme por yo mismo. Si el trabajo del rancho es muy duro, pero tiene que echarle unas ganas para salir adelante. Cosas son, como le dijera, ya cambian contra los años, todo se va mejorando, porque empieza uno a arreglar postas, todo, todo a renovar todo y ya no es el mismo trabajo de todos los años, por eso es que se mejoran las cosas. Gracias. 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 Gracias.